La pelota que se mueve ahora para Alex Silva, Alex Silva que va... Usted dígame si le erra alguno, seguramente le voy a errar porque mi planilla está en manos de la señora Erika Correa que está plantando a River. La pelota que la mueve, progresa ahora, intenta llegar con peligro sobre el área de River, viene para Ola y Sola... ¡Gol! Abre el marcador rapidísimo. ¡Gol! De progreso con la 31, Ola y Sola. Con más peligro para mi gusto, River, pero con mayor eficacia, pega. Progreso que no perdona, lo hizo en Belvedere, hoy lo hace en el Paladino. Progreso 1, River play 0, Ola y Sola el gol. No, la verdad, inesperado, recién arranca el partido, no le dio respiro a River para poder... No pude parar a River todavía en la planilla. No le dio respiro, si bien empezó capaz aproximándose un poco más River, ahora quien llegó a la pelota, bueno, fue Progreso y tuvo este dominio donde Luciano Ola y Sola pone el 1 a 0. ¿Usted pudo ver algo, Correa? Bienvenida, no lo puedo creer, Ola y Sola de una. Bueno, muy buenos días, iba a decir buenas tardes, pero bueno, muy buenos días. Arranca el cumple. Todo para River ya de arranque.